Hola y bienvenida a toda la gente del canal de Suplextream a un nuevo vídeo en donde hoy revisamos aminoácidos esenciales de Biotech USA. Vamos a ver en qué momento los necesitas, si es que los necesitas, cuánta es la dosis que trae, cuánto hay que tomar y qué tal, cómo anda este producto específicamente, sus características, el sabor, lo vamos a abrir como siempre, vamos a abrirlo, vamos a probarlo, todo eso aquí. Empezamos. Bueno, para partir, lo primero damos una pasadita a qué es lo que son los aminoácidos esenciales. Si quieres saber esto en profundidad, si quieres verlo mejor, tenemos un vídeo de qué son los aminoácidos esenciales. Este no es un vídeo para eso, este es un vídeo de este producto, pero lo puedes ver aquí, revisas ahí, aprendes qué son los aminoácidos esenciales. Pero básicamente los esenciales son los que el cuerpo no puede producir o sintetizar a partir de otros sustratos o otros aminoácidos. Entonces, a diferencia de los aminoácidos no esenciales, que son aquellos que el cuerpo sí puede sintetizar y producir a partir de otros sustratos, eso no son indispensables comerlos porque el cuerpo se las arregla para poder generarlo y producirlos, pero estos aminoácidos, que son una lista de 9 aminoácidos, que los voy a dejar aquí, estos aminoácidos, el cuerpo no puede producirlos a partir de otros, así que necesitas obligadamente consumirlos de forma exógena, a través de la dieta, suplementación, de la comida, etc. Como esto siempre es complicado, siempre es complicado cubrir la parte alimentaria de proteínas, las dosis diarias de proteínas, siempre es complicado por un tema de volumen, por un tema de tiempo, por un tema de cantidades, siempre va a ser muy recomendable este tipo de productos, sobre todo en deportistas. Todo el mundo necesita aminoácidos esenciales, no necesariamente, pero son un poquito más utilizados, un poquito más para todo el mundo, que los aminoácidos ramificados, los BCAA, que son tres aminoácidos que forman parte de la lista de los esenciales, pero que realmente son un poquito más específicos. Digamos que aquí aminoácidos esenciales serían recomendables hasta para una mujer en embarazo, para la menopausia, para la postmenopausia, para niños que tienen alimentaciones deficientes en proteína, qué sé yo, en general. Obviamente toda esta gente no me refiero a este producto que tengo acá, que está más formulado para deportistas, ¿no? Me refiero en términos generales de aminoácidos. Pero tampoco son para todo el mundo si es que tú tienes cubiertas tus necesidades bien de proteína, bastante bien. Tomas una proteína de suero de leche, por ejemplo, o llevas una alimentación alta en proteína, ya sea porque donde vives es así, tu cultura o tus capacidades o tus gustos te llevan a tener una dieta alta en proteína, puedes que tengas muy bien cubierta a lo mejor el espectro de aminoácidos y no necesites necesariamente esto. Pero en el caso de los deportistas, ¿por qué existe este producto? Porque en el caso de los deportistas hay una alta demanda y generalmente esa alta demanda va relacionada siempre a carencias ya que llevan mucha intensidad en el entrenamiento y eso te produce un déficit de aminoácidos en el entrenamiento por el desgaste, por el estrés, etcétera. Bueno, enfocándonos en el producto. Este es un producto que trae 10 aminoácidos esenciales, ¿no? ¿Por qué 10? Si en realidad te mostré en la lista que eran 9. Los vuelvo a dejar acá, mirá. Ahí están. Si son 9 aminoácidos esenciales, ¿por qué trae 10? Y se llama aminoácidos esenciales. Bueno, te cuento que uno de ellos es la glutamina. Quien lo trae acá, de hecho, es el que está más presente. ¿Por qué? Porque la glutamina, para deportistas, es un aminoácido esencial, por así decirlo, ¿no? En realidad la glutamina es un aminoácido semi-esencial, condicionalmente esencial. La glutamina se puede sintetizar a partir de otros aminoácidos, pero no en las cantidades que un deportista requiere. Por tanto, para un deportista pasa a ser un aminoácido esencial que tiene que consumirlo a través de la dieta o si no, no alcanza a cubrir sus necesidades, digamos, para su desarrollo, para su rendimiento, para su regeneración muscular, etcétera. Por tanto, este producto está muy bien hecho en ese sentido porque considera este aminoácido semi-esencial como uno de los más esenciales y lo pone en la dosis más alta. De hecho, trae 3,5... 3,580 gramos por toma. Mira, y una cosa que me gusta mucho de este producto es que trae una lista de aminoácidos bastante completa y súper bien equilibrada en son de las necesidades máximas, en son de las necesidades, digamos, de un deportista. Mira, acá atrás salen los ingredientes y todo eso en el producto real. Acá en Chile estamos obligados a pegarle una etiqueta encima que se la pegan y, bueno, que es gigante más encima, pero bueno. Por tanto, no me gusta nada esa etiqueta, además, son muy feas. Pero les voy a ir dejando aquí en pantalla, les voy a ir dejando un poco la información de este producto, ¿no? Las dosis que trae, digamos, por así decirlo, las dosis diarias, las dosis a las que está, digamos, el gramaje que trae para tomar, está, digamos, normado, es como lo ideal que propone la Organización Mundial de la Salud, la FAO y está súper bien hecho. Realmente Biotech, como siempre lo digo, es una marca que tiene muy buenos productos en general. Me gustaría a mí que tuviesen algunos detallitos por ahí, porque ya la convertiría en una marca premium para mí, porque la verdad que hay productos que no me terminan de convencer mucho, pero hay otros que me gustan bastante. Este me gusta bastante. Hay otros productos que no me gustan tanto, pero tiene unas estrellas tremendas. Este me gusta. Este me gusta, Biotech. Sus sabores están súper ricos. Eso es súper importante, un suplemento, porque antes, no sé, como te digo yo, hace 20 años atrás, tomé, me acuerdo, un BCAA que no se me va a olvidar, nunca que era intomable. Era un aminoácido ramificado como esto, prácticamente, que había que tomárselo con la nariz tapada, porque era malo, pero era malo, pero era malísimo. Y había que tomarlo, porque, bueno, había que ser fuerte. Entonces, había que tomarlo, pero ahora esto es una delicia. O sea, un día recuerdo que tenía el otro de este, el aminoácido ramificado, pero de este mismo, estaba tomando algo y se me había acabado la para tomar y me hice un agua mineral con gas, con un aminoácido ramificado de estos y estaba súper, súper bueno. Los sabores están súper bien. Bueno, el producto trae 350 gramos, son 25 servicios de 14 gramos. Son dos cucharitas de las que trae lo que tienes que usar en un servicio y con eso la verdad que tienes cubierto el 50% de la dosis diaria de aminoácidos esenciales que necesitas al día. O sea, fantástico. ¿Por qué? Porque el resto lo cubres con la dieta, lo cubres con tu batido de proteína de suero de leche o lo cubres, qué sé yo, con la comida en general. Es muy importante mantener el equilibrio, mantener siempre ciertos aminoácidos en un término más alto que lo que te da una proteína, por ejemplo, de suero de leche. Los esenciales. ¿Por qué? Porque una proteína, por ejemplo, de suero de leche, trae un aminograma completo que te muestra. Aquí está todo lo que trae, súper completo, pero trae los aminoácidos esenciales y no esenciales juntos, digamos como si fueran igual de importantes. Pero los aminoácidos esenciales son aún más importantes porque son los que el cuerpo en un momento de carencia no va a poder sintetizar. Cuando te estás quedando corto de aminoácidos, el cuerpo se las arregla y empieza a generar y producir, sintetizar los aminoácidos que sí puede hacer, que sí puede producir. Pero no va a poder hacer eso cuando le estás quedando corto, cuando estás teniendo una carencia, cuando has comido poco en ese día, no va a poder hacer eso con los aminoácidos esenciales. Por tanto, para mí son esencial, es algo esencial consumirlos y por eso existe este tipo de productos y por eso me gusta tanto este sobre los aminoácidos ramificados. Para la mayoría de la gente, los aminoácidos ramificados BSA son los que, mira aquí te voy a dejar un ejemplo, ahí, que serían los aminoácidos que para mí son más específicos para cierto tipo de deportistas. Esto lo veo más amplio, lo veo más versátil y me gusta mucho más. E incluso, si quieres aminoácidos ramificados, aquí hay. De hecho, este producto trae, lo voy a ver acá porque se me acaba de olvidar la cifra exacta y no quiero equivocarme. Mira, trae 3,4 gramos de aminoácidos ramificados. Trae 1,5 de leucina, 800 miligramos de isoleucina y un gramo de valina. Trae, al final, los 3 aminoácidos ramificados igual, pero a pesar de eso, trae todos los demás. Así que, para mí, perfecto. O sea, para mí mucho más completo usar esto. Llegó el Mati, pasa nomás. Ya aquí me arruina el vídeo, Mati, pero bueno. Buenas, zorro. Entonces, bueno, para mí, fantástico. Vuelvo a decirlo. Esto es muy recomendable. Ya sea de otras marcas también. Ah, la verdad es que este producto me gusta mucho, de esta marca, pero si es de otra marca y tiene buena calidad y viene a ser lo mismo. En un review en estos momentos, que sería de este producto, tengo que hablar bien de él, si es que me gusta o mal, pero la verdad es que anda en un promedio alto. Encuentro que si cualquier marca buena, confiable, que tenga de aminoácidos ramificados, también te va a servir. Mira, acá trae unas cosas para la humedad súper grande, súper pesado. O sea, súper bueno, pero súper bueno, porque mira, está súper sequito adentro. Así que... Ya, súper bien. Se preocuparon bastante bien de mantener el producto seco, porque mira, le echaron dos, dos de estos cosos para secar, bastante bueno. Bueno, chuta, mira, es súper finito. Siempre me pasa con las cosas que son finas que me ensucio entero, mira. Pero la verdad que sale un aroma muy rico, muy, 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 muy de manzana. Está fino. Para variar, viene, uno ve el tarro de este tamaño y viene así adentro, viene la mitad. Pero está súper bien. Vamos a probar cómo se hace, cómo se disuelve y eso. Dos cucharadas son un servicio. El producto viene de 25 servicios. La disolución no creo que tenga ningún problema, porque el polvo viene súper fino, porque esto no es lácteo, como una proteína de suero de leche. Lo más probable, que no lo pone, que eso no me gusta que no lo ponga, pero lo más probable es que sea a base de fermentación vegetal. Por tanto, no va a ser la misma sensación en absoluto que estar tomando una proteína de suero de leche. Y tampoco va a ser tan pesado. Por ejemplo, en un caso de que estés enfermo en el estómago, que tengas problemas para digestión de suero de leche, de una proteína láctea, con esto no vas a tener el mismo problema en absoluto. De hecho, mira, está súper disuelto. Bueno, está rico, pero tiene mejor olor que sabor. Está rico, pero no termina de ser tan rico como los aminoácidos BCA de la misma marca. Pero está bastante bien para hacer una línea tan abierta, tan completa de aminoácidos. También la glutamina tiene un sabor un poco extraño, un sabor umami que se llama, que hace que siempre las cosas que tengan glutamina tienen un sabor un poquito raro. La verdad, no está tan rico como me esperaba y, como decía, la glutamina le da un sabor muy raro a los suplementos y lo que más tiene, recordemos, es glutamina. Los aminoácidos también son un poco raros de sabor y lo que más tiene después de glutamina son aminoácidos ramificados también. Así que, la verdad que para lo que trae adentro está bien de sabor, pero me esperaba que fuera más rico. El aroma que sale es otro nivel, es muy rico, pero sabe un poquito más mal de lo que huele. Aquí aplica mucho, como siempre, Biotech, el marketing. Le encanta el tema marketing, hay que tener ojo con eso, pero por lo menos esta es una buena marca, como siempre lo digo. Y el cero que sale acá, zero, este se refiere a que no trae azúcar, trae sucralosa. Ideal porque al final los aminoácidos, uno los que los quiere puros, uno quiere comer proteínas, no quiere el azúcar necesariamente. Entonces, trae sucralosa y eso está bastante bien. Una cosa que no me gusta, la verdad que no tengo para hacer pros y contras, porque contras casi no tiene esta cosa. Pero si tuviese que hacer un contra, la verdad no me gustan los colorantes que trae. Un poco importante en general, porque los colorantes malos que trae, por ejemplo, tartracina, no me gusta nada. La mayoría de los sabores traen tartracina. Y la tartracina no me gusta, pero está presente en todos lados. Pero bueno, para deportistas y para una dieta sana, yo no lo habría metido aquí. Pero bueno, las cantidades tampoco son tan altas como para causar problemas, así que no lo voy a tomar muy en cuenta, pero es un detallito que no me gusta. Y bueno, para cerrar, son 10,7 de aminoácidos esenciales, súper potente, súper bueno. Tiene más de 3 gramos de glutamina, tiene más de 3 gramos de aminoácidos ramificados. O sea, para mí, superior incluso para un deportista promedio, que no sea de alta intensidad, tan alta. O sea, me gusta incluso más que los aminoácidos ramificados, pero eso también va a depender de lo que valore cada uno, de su intensidad de entrenamiento y de sus necesidades. Si tienes alguna duda, acuérdate que en los comentarios me puedes dejar, te estamos respondiendo todo lo que podemos. No te pedí que te suscribas al canal antes, fue un error, porque necesito que te suscribas al canal, así que suscríbete por favor aquí. Mientras tanto, yo te voy a dejar otro video recomendado, parecido a este, muy interesante, acá. Y nosotros, como siempre, nos vemos en el próximo video.